Estamos de regreso, esto es exitosa la radio del Perú, está con nosotros Víctor Andrés Ponce, periodista, analista político y promotor del voto por cuatro veces no en el referéndum. Bienvenido Víctor Andrés. Buenos días Nicolás, gracias por la invitación. ¿Por qué no nos explicas y le explicas a nuestros oyentes, televidentes y seguidores cuál es tu posición sobre esto del referéndum? Bueno, mira, mi posición es votar cuatro veces no por la sencilla razón de que este referéndum fue planteado como el intento de reformar el sistema de justicia y el sistema político para agregarle un nuevo piso a la república, ¿no es cierto? El Perú tiene cuatro procesos electorales sin interrupción, avance hacia un quinto, son dos décadas de democracia, un hecho inédito en la historia republicana desde que vinieron San Martín y Bolívar, porque los historiadores siempre dicen, no, el hecho inédito de continuidad republicana es la república aristocrática donde hubo siete procesos electorales sin interrupción. Yo siempre le respondo a esos historiadores, esa república fue aristocrática, fue de notables, fue de un grupo de limeños, de trujillanos y arequipeños. Esta es la primera... La gente no sabe, no votaban los analfabetos, no votaban los indígenas, no votaban los mujeres, no votaban los jóvenes, no, o sea... Entonces, esta es la primera república del Perú, así los amigos de la católica, los sociólogos de la izquierda no lo quieran aceptar. Es la primera vez en que los 30 millones de peruanos votan y tienen derecho a la propiedad, a los contratos y al mercado y a crear empresas. Es la primera vez en la historia. Entonces, esta república hay que cuidarla como la niña de nuestros ojos. Entonces, el referéndum fue planteado sobre una crisis de corrupción del sistema judicial y el presidente le agregó la reforma del sistema político. Mira, en el tema judicial más o menos se avanzaron algunas cosas, pero la premura y la presión evitaron llegar a temas de fondo. Pero en el tema político lo que se está haciendo es bastardear el sistema político, destruir los activos políticos que hemos construido en los últimos 25 años. ¿Por qué? Porque el presidente ha propuesto apoyar la no reelección de los congresistas, que puede ser muy popular, y yo como intelectual, a mí no me interesa estar con la mayoría. Prefiero morir solo frente a una mayoría, pero con mi conciencia, como los antiguos cristianos, con mi conciencia limpia. Así como los antiguos cristianos solo creían cuando hablaban con Dios, bueno, yo solo creo cuando hablo con mi conciencia. No me interesa que el 99 punto esté apoyando la no reelección de los congresistas y se oponga a la bicameralidad. ¿Por qué? Porque en el Perú lo que necesitamos es más reelección de congresistas. Necesitamos más clase política. Es decir, necesitamos... Pero Víctor Andrés, ¿de qué estás hablando? Mira lo que tienes, o sea... Ah, no, ¿sabes para qué necesitamos más clase política, Nicolás? Para que no hayan un Toledo, para que no haya un Humala, para que no haya incluso un García, para que no haya un PPK, para que no haya, te lo digo con absoluta sinceridad, un presidente como Vizcarra. Necesitamos políticos como lo tienen los chilenos, como los colombianos. Pero dime, ¿dónde están esos políticos en el Perú? Bueno, mira, en el Perú solo ha habido 20% de reelección. En las últimas cuatro elecciones ha habido la no reelección. Del total del 100% de las listas en las últimas cuatro elecciones, solo ha habido 20-25% de reelección, encabezados por Víctor Andrés García Belaunde, por ejemplo. Y en las democracias estables, longegas, que acumulan dos centurias de continuidad democrática, los políticos, los presidentes, por ejemplo en Estados Unidos, primero son gobernadores o primero están en las asambleas estatales, diputados o senadores de los estados, luego son gobernadores y luego llegan a la presidencia. Entonces el presidente nos dice, no, yo estoy con el pueblo, estoy con la propuesta más popular. Bueno, pues, eso es lo que hacía Hitler, lo que hacía Chávez, lo que hacía Correa. Pero es una desproporción, ¿cómo vas a comparar a Martín Vizcarra? O sea, ¿tú crees realmente en esa historia del golpe de Estado blanco? No, 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 yo creo en que Martín Vizcarra lo que quiere con este plebiscito, lo que quiere con el referéndum es un plebiscito a favor de su gobierno. Sí, eso es verdad. O sea, si votamos en las condiciones en las que estamos, la gente va a votar por lo que proponga Vizcarra o en contra de lo que proponga Vizcarra. O sea, es una encuesta de popularidad del presidente Vizcarra. Exactamente, pero eso es gravísimo. Pero cambiemos eso, pues, para eso estamos acá, para cambiar eso. Mira, eso es gravísimo hacerlo con un intento de reformar la Constitución, porque eso es lo que hizo Chávez. Chávez utilizó el referéndum y la reforma de la Constitución para destruir la institucionalidad venezolana. Por eso es grave. Mira, el reconocer... Pero ¿en qué punto te destruye esto la institucionalidad? O sea... Bueno, bueno, mira... ¿Por qué estamos votando por, no sé, el tema del Consejo Nacional de Justicia? Estamos votando porque no haya reelección de congresista. Estamos votando por un asunto muy controversial, que es el tema del financiamiento de los partidos, que algunos, como denunciaba Fernando Olivera, pretenden usar como cobertura para decir que los financiamientos ilegales anteriores no eran delito. ¿No es cierto? Los financiamientos oscuros no eran delitos. Y finalmente, por lo de la bicameralidad, que es un enredo, porque son 59 artículos los que hay que modificar. Pero ¿en qué medida eso es una amenaza contra la democracia? Mi crítica es que eso no resuelve los problemas. Bueno, pues, entonces tienes que votar cuatro veces, ¿no? Pero claro, o sea, mira, tú le das una interpretación, digamos, que podría estar más en sintonía con la opinión general, el sentido común de la gente el día de hoy, por si acaso la opinión general y el sentido común de la gente nunca se acerca a las cosas justas. El sentido común de la gente en una Alemania de los 30 o en una Venezuela de inicios de esta centuria, mira a dónde nos llevaron. O sea, para eso existen los libres pensadores, los intelectuales que son linchados por esa mayoría. Entonces, para decirle a la gente, cuidado, ¿no es cierto? Tú estás señalando que este referéndum no resuelve los problemas. Yo lo que estoy agregando es que este referéndum lo que hace es bastardear más el sistema político. No le agrega, o sea, mira, debilita ya una institucionalidad y una carta política debilitada. Eso es lo que yo estoy planteando. Y eso a mi entender es abrir con puertas innecesarias cuando... Claro, pero por eso, yo lo que entiendo de la posición de ustedes, porque no eres solo tú, algo similar defiende Philly Batters... No, 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 permíteme, Nicolás, los intelectuales académicos y constitucionales, los intelectualistas del Perú, es lo que defiende. Es lo que defiende Domingo García Belaunde, es lo que defiende Antero Flores Araos, es lo que defendía Enrique Bernal es muerto. Lo que pasa, ¿sabes qué sucede, Nicolás? Es que esta unidad mediática, no estoy hablando por esta radio, por tu programa, se ha olvidado que en un país existen élites, élites constitucionales, élites académicas, que ya no son consultadas para la reforma de la constitución, ya no son consultadas. Si tú te das cuenta, en los medios tradicionales, en la prensa abierta, ya no van los constitucionales. Ahora, todo eso es lo que está proponiendo el Frente Amplio, el Frente Amplio está diciendo que hay que viciar el voto. No, no, el Frente Amplio... En realidad debería votar cuatro veces, no, ¿no? Mira, lo que el Frente Amplio está diciendo es, por eso el movimiento que hace Vizcarra, por eso esta estrategia del referéndum es terrible y nociva para esta república que lleva cuatro procesos y avanza de una quinta sin interrupción. Lo que está diciendo el Frente Amplio, ¿no es cierto?, es creamos la mayor cantidad de crisis a esta constitución para convocar a una asamblea constituyente y aprobar una constitución anticapitalista. Lo que yo digo es, no hagamos una reforma de esta manera. Claro, pero eso te lleva al problema de fondo, que yo creo que es lo que no se plantea en la discusión. O sea, tienes en primer lugar, y por un lado, un problema de crisis de representación política. Los partidos no son partidos, pues, Víctor Andrés, son clubes electorales, todos. Totalmente de acuerdo. Que se juntan cuando hay elecciones y desaparecen cuando hay elecciones. Tú puedes llegar a congresistas con un poco de billete. Mira, el partido más importante del Perú, Fuerza Popular, 70% más son invitados. Totalmente de acuerdo. Son gente que no tiene ningún compromiso, de ninguna naturaleza, que si hubieran ido con PPK se hubieran sabido que él iba a ganar las elecciones. Entonces, tu primer problema es que no tienes partidos políticos fundados alrededor de ideas, ¿no es cierto?, porque ni el APRA. O sea, el APRA ya no es el APRA. El APRA es el alanismo, o por lo menos la gente que lo ha copado en este momento, y yo espero que sea circunstancialmente, pero, es decir, no tienes partidos con ideas, no tienes respeto a la democracia, son las mismas cúpulas las que toman las decisiones. Eso es uno de tus problemas, y eso no lo resuelve el referéndum. Por supuesto. O sea, si hay unas elecciones adelantadas o lo que fuera, vas a ir con los mismos partidos. Así es, mira. O sea, eso es lo primero que tendría que cambiar. Claro, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Yo solamente estoy poniendo un reparo. Si queremos reformar esta carta política que nos ha permitido continuidad institucional, como nunca antes en la historia, fundar la primera república, aunque los sociólogos y los historiadores de la católica no lo quieren reconocer, fundar la primera república, reducir pobreza de 60 a 20 por ciento, y con todas las cosas, crear un momento excepcional para el país, único en la historia. Yo lo que digo es, si queremos reformar esta constitución, hagámosla bien. No la hagamos a trompicones, no la hagamos con la iniciativa de un presidente que quiere convertir una reforma constitucional de tanta trascendencia para nuestra historia en un plebiscito a favor de su gobierno, como los caudillos latinoamericanos, como estos caudillos plebiscitarios que han surgido desde el 2000 para acá. Pero en lo que tú dices es absolutamente cierto, Nicolás. Mira, en el Perú, pos-Fujimori, la crítica a los partidos políticos, lo que produjo es una desideología, ¿cómo se dice? Desideologización. Una renuncia a la ideología, una renuncia al programa, una renuncia a la institucionalidad. Sí, pero ¿para qué vas a pensar en eso si se supone que todo está resuelto? Y ese es el centro de la discusión que Andrés Manuel López Obrador ha planteado en México. Fracasó el proyecto neoliberal y el proyecto neoliberal ha ido directamente enlazado con un proceso de pérdida de legitimidad de la representación política y con corrupción. Eso es lo que dice Andrés Manuel López Obrador y con eso ha barrido en las elecciones y está anunciando un cambio en México. Entonces, no es razonable plantear la discusión, o sea, a estas alturas. Tú dices, por ejemplo, que la aplicación del programa neoliberal y de todo lo que se ha hecho en esta nueva república que tú dices que se ha fundado está muy bien y hay que defenderlo, pero ¿cuál es el resultado real? O sea, ¿qué es lo que hemos transformado en el país? O sea, seguimos siendo un país fundamentalmente exportador de materias primas, ¿no es cierto? Donde no ha habido un desarrollo real de la economía, donde la salida de la pobreza es lo más endeble que pueda ser y yo siempre llamo la atención sobre eso. Tú eres de la clase media el sábado y el martes puedes ser pobre porque te quedaste sin chamba por las condiciones en las que está viviendo la gente. La gente tiene dos y hasta tres trabajos. O sea, es impresionante lo que está pasando en el Perú y además hablamos de que se ha salido de la pobreza y la hemos reducido. Anda a mirar lo que son los hospitales. Anda a mirar lo que es la educación pública. O sea, un peruano promedio en Lima pierde tres horas en ir y volver de su casa. Eso es estar fuera de la pobreza. La pobreza no es solo cuánto tienes de ingreso porque te saca la madre trabajando, como te digo, hasta en dos chambas, sino por las condiciones en las que vives. Hay dos millones de habitantes de Lima que no te da agua. Hay anemia. ¿Cómo es posible que celebremos eso? Mira, qué interesante todo lo que tú dices. Porque tú estás sentando en el banquillo al mercado... No, no, no. ¿Pero por qué al mercado? Escucha, estás sentando en el banquillo al mercado, a los empresarios privados, a los contratos privados y al mundo privado que ha surgido en los últimos 25 años. ¿Cuándo? ¿A quién debe...? No, Nicolás, déjame terminar la idea. Cuando deberíamos sentar en el mercado, es al Estado. Porque en el Perú, en los últimos 25 años, lo que ha funcionado es el mercado, el sector privado, la gran inversión, la mediana inversión, la pequeña inversión, gamarra, la inversión minera en las bandas, en las bambas, eso es lo que ha funcionado. Pero el que ha fracasado es el Estado, que se ha llenado los bolsillos de plata. ¿Pero a cambio de qué fue? ¿Pero a cambio de qué? ¿De otorgar concesiones tramposas? No, no, no. De otorgar obras públicas que no eran prioritarias, que están todas sobrevaloradas, que están hechos contra el interés de los ciudadanos. Pero te respondo eso, te respondo eso. Pero este Estado en los últimos 25 años se ha forrado de plata como nunca en la historia y no ha construido carreteras, esos hospitales que tú denuncias, no los ha hecho y tendría todas las posibilidades de hacerlo. No ha construido postas. Mira la anemia. ¿Qué es la anemia si no el fracaso del Estado? ¿Qué es la anemia? Mira la señora ministra de Salud peleando con las empresas privadas por los octóbonos cuando en el Perú hay 46% de anemia. Es el Estado el que ha fracasado. Y claro, cuando tú dices un Estado que entrega contratos y concesiones corruptas, es el Estado. Es el Estado. Mira, Juan, mira. Pero el Estado está dirigido por personas. ¿Y quiénes han llegado hasta ahí? Toledo, Mala, PPK y Villarán. ¿Y quién los puso ahí? ¿Y quién financió la campaña a esos señores? ¿Y quién aseditó a esos señores? Odebrecht, pues. Odebrecht. Pero, Nicolás, ¿qué quieres decir? O sea, la corrupción no la inventó Odebrecht. ¿Qué quieres decirme, Nicolás? En estos últimos 25 años ha surgido por primera vez en la historia del Perú un sector privado que casi nada tiene que ver con el Estado, pero hay un sector vinculado a la infraestructura, ¿no es cierto?, que es Odebrecht y las empresas de la construcción, algunas empresas que han hecho corrupción. Y con eso la izquierda... Mira, Nicolás. Pero, Víctor Andrés, ¿cómo se han conseguido las concesiones en el Perú? Bueno... ¿Cómo haces tú para que... Tú tienes un asiento, un lugar donde hay riquísimo mineral. Los dueños del subsuelo son unos comuneros que... Del suelo, perdón, son unos comuneros que viven ahí hace 800, 700 años. Pero el subsuelo es dueño del Estado, es el Estado. Y el Estado se lo concesiona a un señor que vive en Las Casuarinas. A ver, explícame cómo es eso. Ah, bueno, eso es... Explícame cómo eso es razonable. Entonces viene y ese señor, en nombre del Estado, entre comillas, negocia con un inversionista extranjero y cuando la gente que vive arriba protesta, le meten bala. Bueno, escucha... O sea, eso no es un proyecto para resolver los problemas. Primero lo primero, si los comuneros dueños de la superficie están descontentos con la empresa, ¿no?, en algunos casos, es principalmente porque el Estado se ha llenado los bolsillos y no ha redistribuido esa riqueza. Eso es lo primero. Ahí viene el antiminero, viene el señor Marco Arana y dice, esto no es responsabilidad del Estado, sino de la empresa. En vez de hacer una alianza de los pobres de la zona con la empresa contra el Estado para que el Estado redistribuye esa riqueza que se lo lleva a los bolsillos. Eso debería ser el señor Arana o cualquier demócrata. Ahora bien, la propuesta que tú planteas es interesante, ¿sabes por qué? Porque si los comuneros fueran dueños del subsuelo, te aseguro que en el Perú... La historia sería otra. Otra y en el Perú... Y esa no es idea mía. No. Eso es algo que ocurre en el mundo y que lo ha dicho en esta radio Juan Carlos Tafur durante meses sin que nadie le hiciera caso. Ocurre en algunos estados de Estados Unidos, en Alaska, por ejemplo. Si eso fuera así... Pero ese es el tipo de discusión que deberíamos tener, pues, porque algo tiene... O sea, lo que no puede ser es que tú tengas una situación como que uno de tus mayores proyectos mineros, como el de las bambas, tengas a las personas que han sido dirigentes del movimiento social legítimo de protesta, Víctor Andrés, porque les cambiaron el proyecto, porque habían acordado otras cosas y vendieron la concesión, ¿no es cierto? Y les cambiaron la regla de juego sin siquiera preguntarles. Y cuando la gente protesta, ¿no es cierto? Y hay conflicto social, están pidiendo 30 años de cárcel para la gente que protestó ahí. Nicolás, lo que tú tienes que diferenciar son los excluidos de los excluidos, los pobres, yo entiendo a los pobres, a los excluidos alrededor de un proyecto minero, porque sabes que en un cuadrado se levanta una sociedad del siglo XXI y una sociedad del siglo XVI y XVII, ¿no? Entonces, eso es una situación lacerante, ¿ya? Claro, pero ¿de quién es responsabilidad eso? Tú dices del Estado. Del Estado. ¿Sabes por qué, Nicolás? Porque el municipio, la región y el gobierno central se llenan de tal cantidad de recursos que no son capaces de redistribuir e invertir como hace cualquier Estado moderno en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí viene el antiminero, el antiminero ideológico. Es decir, ¿quién es el...? Mira, Nicolás, ¿quién es el antiminero? Claro, pero esa discusión ya debería estar... O sea, está... Nuestra discusión tendría que ser otra. Nuestra discusión tendría que ser ¿tenemos extraordinarios recursos? ¿Cómo hacemos para explotarlo de la mejor manera para que sirva para diversificar nuestra capacidad productiva, para que progresen todos, para que todos tengan acceso a una educación y a una salud de calidad? Pero, Nicolás... A una infraestructura como la que no existe en el Perú y da vergüenza cruzar la frontera para cualquier otro país cercano porque están 10 años o 20 años delante de nosotros. Déjame decirte algo. Eso de la diversificación también es un tema ideológico. ¿Sabes por qué, Nicolás? Nunca en la historia del Perú la economía estuvo tan diversificada. Mira, antes, por ejemplo, teníamos una agroindustria costera concentrada en grandes extensiones de tierra. Los trabajadores no tenían derechos sociales, no tenían posibilidades mínimas de acceder a derechos sociales, ¿ya? Y era básicamente monoexportadora, era azúcar y caña, azúcar y algodón. Y ahí no pasabas. El día de hoy, la costa está repleta de empresas modernas, ¿ya? Con una agroexportación tan diversificada que Chile empieza a temblar. Te digo una cosa, solo Piura, si se pusiera, si hubiera competitividad, hubiera buenos derechos laborales, el Estado cumpliría con sus obligaciones, habría seguridad y justicia, solo Piura barrería a todo Chile. Pero, claro, pero eso, mira, pero Víctor Andrés, esa es la discusión que hay que tener, pero la discusión no puede ser todo está muy bien, no hay nada que cambiar y lo único que está fallando es el Estado, porque no es así, no es así, vas a tener que revisar los contratos de concesión, vas a tener que revisar la manera como el Estado se ha relacionado, ¿no es cierto?, con la explotación de los recursos. si tú me haces... O sea, esa es la discusión que deberíamos tener para lograr que el crecimiento macroeconómico del país del que hemos estado orgulloso tenga de la mano un país donde hay educación de calidad, salud de calidad, infraestructura, seguridad, justicia, que merezca el nombre. Y eso no lo tenemos. De acuerdo. El país ha crecido y no tenemos nada de lo que deberíamos tener. Absolutamente de acuerdo, pero ¿sabes qué, Nicolás?, tenemos que partir de algo. Mira, hay sectores en el país que no creen en el capitalismo y en el mercado. Entonces, utilizan estos 25 años en que el Estado ha fracasado en todas las líneas de A a la Z. El Estado... No ha surgido un nuevo Estado sobre la economía y mercado. Destruimos el Estado populista, el Estado que inauguró Velasco, continuó Belaunde, continuó García y no surgió un nuevo Estado. Fujimori, las reformas económicas de Fujimori que destruyeron el Estado empresarial fueron un combazo que destruyó todo ese aparato estatal chavista, el que surge en Venezuela y creó algunas islas de eficiencia. Es una superintendencia, pero no ha surgido un nuevo Estado. Ese Estado que es elefanteásico, que se cose con caña, los expedientes se cocen en caña, ese Estado no ha surgido. Entonces, es evidente, Nicolás, que no va a haber salud, no va a haber seguridad, no va a haber educación, no va a haber competitividad. Si no tienes una clase dirigente, si está a la altura de las circunstancias y de eso no están exentos los empresarios. Porque ha habido empresarios que les ha bastado, hay que meter billete en la campaña para que gobiernen conforme a lo que queremos y no importa quién gane y mira Humala, mira Humala que cambió la gran transformación por vámonos a comprar a Louis Vuitton, eso fue lo que hizo Humala. Porque a punta de billete simplemente ordenabas a quien esté en el gobierno para que haga lo que tú quisieras. Mira, yo estaría de acuerdo contigo si es que aceptamos que hay sectores en el país que no creen en el capitalismo en el mercado y que quieren utilizar el fracaso del Estado para derribar el... Me entusiasmo en esta conversación contigo, nos hemos pasado de la hora, pero yo creo, sinceramente, tenemos que terminar por hoy. Está claro que tu posición, esto es un plebiscito, a favor o en contra de Vizcarra y tú votas por el no, no a Vizcarra es tu posición. Y eso, los plebiscitos solamente suceden en los regímenes chavistas, no en las democracias. Bueno, muchas gracias a Víctor Andrés Ponce por estar acá y vamos a seguir conversando, pero me interesa. Yo creo que esta discusión es una discusión que hay que llevar. Hay que hacer un balance de fondo de lo que... O sea, hemos crecido por un lado y hemos fracasado en el otro. Hemos fracasado. O sea, la situación de la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad, la justicia, es un fracaso. 100 mil millones de soles nos faltan en infraestructura educativa. Es una barbaridad. 33 mil millones de dólares. ¿Cómo es posible que hayamos perdido tantos años? Por supuesto que sí. Y eso es responsabilidad de alguien. Esa es la discusión. Ok, muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a Víctor Andrés Ponce por estar con nosotros acá. Nos escuchamos todos. Podemos no estar de acuerdo porque podemos hablar, Dios mío. Gracias.